Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Hermanaco, aquí en Antakira Televisión y en Radio Torcal. Penúltimo programa de esta temporada, pero volveremos tras este verano del 2015. Pero un año más, julio, se vuelve carmelita, como siempre, y en nuestro Hermanaco, vamos a apartar un poquito el Hermanaco de Gomaeva de Sergio Arca, ahí está, tenemos a la Virgen del Carmen en nuestro plató. Un plató en el que hoy vamos a dedicar en honor este programa a la Virgen del Carmen, porque en cuestión de unos minutos será jueves, día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Y nosotros lo celebramos repasando todos los cultos en su honor que han tenido lugar en los últimos días así como la procesión gloriosa del pasado sábado. Pero antes, vamos a repasar nuestras redes sociales y las noticias cofrades de los últimos días, aquí también, en este programa de la Hermana, con un programa en el que, como desde la semana pasada, venimos diciendo, apoyamos para que los dólmenes de Antequera sean reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Todo nuestro apoyo a los dólmenes de Antequera, y ahora sí, toca repasar nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, Hermanaco1, donde ya hemos superado los casi 1.300 seguidores. Y también en Facebook, HermanacoActualidadCofrade, un Facebook que ya hemos superado los 815 amigos, y en el que la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona nos trae novedades, nos comenta que han añadido a su repertorio la marcha Azucena de Sevilla, marcha del último disco de los compañeros músicos de la agrupación musical Virgen de los Reyes. Además, se complacen en anunciar que incorporan a su instrumentación la lira, instrumento con el que pronto comenzarán a trabajar para dar un toque especial a las marchas clásicas del repertorio de la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona. Pero también tenemos imágenes en nuestro Facebook, HermanacoActualidadCofrade. Es el caso de la fotografía que nos enviaba Francisco Javier López, escultor e imaginero de Lucena, que nos envía esta imagen de uno de sus últimos trabajos que se encuentra realizando. Y recuerden que todos los días, incluso en verano, en nuestra web www.hermanaco.com van a estar informados de lo que sucede en el mundo cofrade en general. Como el pasado sábado 4 de julio, que tuvo lugar la segunda fiesta a fin de curso del Grupo Joven de la Archicofradía de los Estudiantes de Antequera. Los miembros del mismo deleitaron con sus bailes, desde los más modernos a los más clásicos. También pudieron disfrutar de la interpretación de una canción, así como de la marcha profesional a corneta, montaje fotográfico y de vídeo. Y tras las actuaciones tuvo lugar una pequeña convivencia entre los familiares del Grupo Joven Asistente y los miembros de la Junta de Gobierno. En definitiva, una gran noche donde todos los mayores y niños disfrutaron entre ellos, como ellos mismos nos recordaron que son una gran familia. Y el pasado viernes fue un día histórico cofrade en la ciudad de los Dólmenes. Y es que en la hermandad del consuelo de Antequera se celebraba cabildo de cierre y un cabildo extraordinario. Un cabildo en el que se aprobaron siete puntos. El primero fue conceder el título de camarera mayor honoraria a María Luque Aro y el título de camarera honoraria a Concepción Olmedo Molina. El segundo punto fue la aprobación de la celebración convocada por el Papa Francisco del año jubilar de la Misericordia. Teniendo la aprobación del conciliario de la cofradía y el arcipreste de Antequera, más adelante detallarán todos los actos a celebrar con su sagrado titular el Santísimo Cristo de la Misericordia, con motivo el próximo curso 2015-2016 de este año jubilar de la Misericordia. El tercer punto fue la aprobación de depositar en el archivo histórico de la cofradía el archivo histórico de la cofradía en el archivo y municipal de Antequera, en el antiguo opósito, quedando una copia en la Casa Hermandad de la cofradía del Consuelo. El cuarto punto, y también muy importante, fue la aprobación de retomar el expediente de apertura para la coronación canónica de la Virgen del Consuelo. Y también se aprobó la propuesta para iniciar los trámites necesarios para reconocer al Santísimo Cristo de las Penas como titular de la cofradía. Y esto que ven en imágenes es también muy importante, y es que en este cabildo, en el sexto punto, se aprobaba el proyecto del nuevo trono para la Virgen del Consuelo de Antequera. Un proyecto que están viendo en imágenes y que se basa en un boceto realizado por Javier Sánchez de los Reyes. Y esta imagen que ven en boceto será la que podamos ver en los próximos Jueves Santos en Antequera. Y es que en el cabildo también se aprobó el cambio de color del hábito de la sección profesional del Santísimo Cristo de la Misericordia. Los colores serán túnica negra y capuz rojo para hermanacos, túnica y capuz negro con capa roja para penitentes, y túnica y capuz rojo con capa negra para celadores, todo ello con cíngulo rojo. Con todos estos puntos terminaba este cabildo histórico dentro de la cofradía del Consuelo de Antequera el pasado viernes. Quieren desde la cofradía agradecer públicamente la presencia de todos los cofrades que asistieron y la confianza depositada. Y nos vamos también con otra cofradía antequerana, la archicofradía de abajo. Y es que desde esta hermandad quieren agradecer a la Comisión Organizadora de los Actos de Nuestra Señora del Carmen tan emotivo y significativo encuentro realizado en la noche del pasado sábado que con motivo de la celebración del Bicentenario de Nuestra Señora de la Paz une más fraternalmente, si cabe, esta corporación con el vecino barrio al que da el nombre del Carmen. Tendremos posibilidad en el programa de hoy de ver esa procesión gloriosa de la Virgen del Carmen. Pero antes vamos a ver, nos centramos ya también en este día de la Virgen del Carmen porque estamos celebrando el solemne triduo. El primer día fue dedicado por la Cofradía de la Soledad. Hoy miércoles ha sido dedicado por la Asociación de Vecinos del Carmen y este jueves será la función principal a las ocho y media de la tarde tras la cual tendrá lugar solemne Besa Escapulario. El primer día dedicado por la Cofradía de la Soledad se realizó también una oración de acción de gracia muy especial entonada por el hermano mayor de la Cofradía, Luis Moreno. Tenemos imágenes de la misma. Salve, Madre del Barrio del Carmen, te saludamos y agradecemos ensalzando tu amor. Reina de nuestra sala, flor de las flores, haznos sentir colgados por la luz de tu gloria en el camino de nuestra vida. Y no nos olvidemos que en el cielo también te aman tus devotos carnetistas. Virgen Santa, Virgen Pura, que subsiste angustias y soledad en la pasión de nuestro Señor, pero que nos llenas de vida, esperanza y cultura cuando confiamos en ti. Madre de Dios, Madre mía, mientras caminamos por nuestro sendero, que todo el amor sea para ti. Madre de Dios, Madre de Dios, tú no te olvides de nosotros. Más, si nuestro amor sale en algún momento, tú no te olvides de nosotros. Salve, estrella de los mares, luz que ilumina ese templo, estrella de los mares y de nuestra ciudad de Antequera, que desde los Góngeles hasta el Torcal sintamos la protección de tu Escapularia. Con salas te rezamos y te veneramos con fe y devoción Los cofrados de la soledad que te llevamos en nuestro corazón Y agradecemos este gesto con el que te rezamos en tu honor, amén Oración del primer día de triduo en honor a la Virgen del Carmen de Antequera Fue un día que dedicó la cofradía de la soledad Pero también esta hermandad, precisamente su grupo joven, se encuentra preparando una próxima actividad Y es que están organizando excursión a la procesión extraordinaria Con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, la novia de Málaga Será el sábado 12 de septiembre en un viaje en el que se saldrá del coso viejo a las 5 de la tarde Y se regresará a las 2 de la madrugada El precio del viaje es de 8 euros Se pueden apuntar a través de cualquier miembro de la cofradía del Santo Entierro de Antequera En el Twitter Soledad ATQ o en el WhatsApp 689-019-144 Y nos quedamos precisamente con esta hermandad Porque con motivo de la fiesta en honor a la Virgen del Carmen La Asociación de Vecinos y la Cofradía de la Soledad organizaron fiestas en dicho barrio antequerano Escuchamos al hermano mayor de la cofradía, Luis Moreno Aprovechando la festividad de la procesión de la Virgen del Carmen Pues hemos organizado esta verbena también para recaudar fondos Para la cofradía que nunca viene mal, sobre todo cuando se tienen proyectos Como es la restauración de la salla Proyectos que son caros Y que pues hay que buscar por donde podamos Durante el día de hoy, pues al mediodía Bueno, esta mañana La Asociación de Vecinos desde las 8 de la mañana Ha estado con churros y chocolates Ahora nos toca el turno a nosotros al mediodía Con arroz, porra y como estáis viendo aquí Un buen ambiente y no hace mucho calor Y esta noche, pues una verbena Donde tendremos también, pues de todo De plancha y de todo Y a pasar un buen ambiente con música Y con buena compañía Fiestas en paralelo a la procesión de la Virgen del Carmen Que hoy vamos a tener también posibilidad de ver Al igual de que el traslado claustral Ofrenda floral y besamanos Que se le desarrolló la pasada semana Pero antes, nos toca recordar Que las cofradías también participan Del programa turístico de verano Antequera, luz de luna Es con la ruta de las iglesias Precisamente este viernes Tendrá lugar la ruta 2 De la que se saldrá desde la oficina de turismo A las 8 y media de la tarde Se recorrerá la iglesia de Santo Domingo La iglesia de Jesús Y el mirador turístico de 360 grados Lo que es la visita guiada Tiene una duración de 2 horas Y el precio es de 5 euros por persona Que incluye servicio de guía Y entrar al mirador turístico De los 360 grados Y la hermandad de Santa Eufemia Patrona de Antequera Convoca cabildo de tesorería Secretaría y salida Será este viernes 17 de julio A las 8 de la tarde En primera convocatoria Y a las 8 y media en segunda Con el siguiente orden del día Lectura y aprobación Si procede del acta del cabildo anterior Lectura y aprobación Si procede del balance de tesorería Del último ejercicio Propuesta de Lectura y aprobación Si procede del balance De secretaría del último ejercicio Propuesta de la junta directiva Y aprobación Si procede de los cultos Y actos a celebrar Con motivo de la fiesta De Santa Eufemia de 2015 Y ruegos y preguntas Y hoy Festividad de la Virgen del Carmen A las 8 y media de la tarde Precisamente este viernes Este jueves Tendrá lugar La finalización Del ejercicio del triduo Solenne Eucaristía Y tras la cual Se procederá A poder besar El santo escapulario Hoy vamos a tener La oportunidad De ver la procesión Pero hace justamente Una semana El pasado miércoles La Virgen del Carmen Era bajada De su camarín En traslado claustral A la capilla del Nazareno De la iglesia parroquial Del Carmen Para solemne besa manos Y ofrenda floral Que continuó También durante la jornada Del pasado jueves Vamos a recordar Dicho acto A continuación En estos minutos Ya previos A la festividad De la Virgen del Carmen Que este año Con este motivo Estrenaba Bordados Manto brocado Y corona Donados por la familia Galindo Narbona Y que fueron bendecidos También en este acto Que ya vamos a ver A continuación Y que grabó Nuestro compañero Eduardo Arjona María de fortuna Madre de toda la gracia Juego de febrón Mientras siempre abierta Rosas y destinas Sobre tu vida Soy mi salvador En este momento En este momento Soberne Pues quisiera que Que Antonio Y su madre Pues Colocaran En el centro Pues la corona Y el manto Que Que han donado Para su bendición La pone usted Ahí en la mesita Ahí en la mesita Y en un laito En un laito O pon aquí la corona Y ahí el manto En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dios rico de misericordia Que hace maravillas Para con su pueblo Este siempre Con todos vosotros Abramos nuestro corazón A Dios En la acción de gracias Por todos los dones Que nos ha colmado El apóstol San Pablo Nos enseña Que en toda ocasión Hemos de dar Gracias a Dios Padre Por medio de Cristo Con el cual Nos lo ha dado todo Por haber sido Hechos hijos de Dios El tesoro de su gracia Ha sido Un derroche Para con nosotros A los que nos ha sacado Del dominio De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su Hijo querido Reconociendo por tanto Los beneficios de Dios Nos preparamos Para participar En esta celebración En la que vamos a bendecir Este manto Y esta corona Muestra del cariño De sus fieles Y devotos Especialmente Pues de Antonio Narbona Y de su madre Es mucho el cariño Sin duda Cuando donamos Cuando donamos O cuando Ponemos una corona En la cabeza De la Virgen O O un manto Es para que Resalte más La Madre de Dios Y Y brille más Y sobre todo Que ese destello El destello De esta corona Toque nuestros corazones Y brille La vida De la Virgen Sobre todo En nuestro interior En nuestro corazón Voy a proceder Ahora A proclamar La palabra De Dios De la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Está siempre Alegres En el Señor Os lo repito Estad alegres Que vuestra Mesura La conozca Todo el mundo El Señor Está cerca Nada Os preocupe Sino que En toda ocasión En la oración Y en la súplica Con acción De gracias Vuestras peticiones Sean presentadas A Dios Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo juicio Custodiará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Sentamos Nos gusta Nos gusta Nosotros Andaluces Y barrocos Nos gusta Que la Virgen Brille Que la Virgen Pues tenga color Que la Virgen Tenga Dentro de su dolor Tenga alegría Y os decía Hace un momento Que ojalá Que la vida De la Virgen Como un destello Como una ráfaga Especialmente Para la Madre de Antonio Y de Antonio Y para todos En general Ese destello Toque nuestros corazones Y A modo De ejemplo María Que fue Modelo De Confianza En medio De las Distintas situaciones Y dificultades Que tuvo en la vida Siempre Confió Y siempre Esperó Con inefable Amor De Madre No perdamos Nunca La esperanza Siempre Está presente Que brota De la confianza Y de la fe En Dios No perdamos Nunca La esperanza Todo Es posible En aquel Que sabemos Que nos ama Y ese destello De la Virgen Como modelo Que toca Nuestros corazones Como modelo Hay ejemplos De fe De esperanza Y sobre todo De caridad Muchas veces En nuestras Cofradías Pues La fe Está La esperanza Muchas veces Nos quedamos En los adornitos Nos gustan mucho Los adornitos Pero los adornitos Si no tocan Aquí No sirve No sirve De nada Si no toca El corazón No sirve De nada Nada En adornitos Pasa con la novia Con los moños Los tres cuartos De los mismos Muchos moños Muchas flores Viva la novia Y después Vaya por Dios Pero Realmente Lo que Tiene que tocar Lo que tiene que brillar Tiene que brillar En nuestros corazones Y sobre todo En un clima Y en un ambiente De fraternidad Y ya Os he dicho Fe Esperanza Y caridad Que son las tres virtudes Teologales Que se deben De potenciar En cualquier Cofradía O en cualquier Grupo cristiano Pues Que la Virgen Del Carmen Que Comenzamos Ya Pues El besa mano Propiamente Y después Tendremos Solenemente La procesión El sábado Y a continuación Los entridos Para celebrar El día Dieciséis Su día Pues que La Virgen Del Carmen Que No solo Consuelo No solo El socorro Sino que Es La Estela Maris La estrella Del mar La estrella Del mar En medio De la inmensidad De nuestro mundo Y de nuestra De nuestro mar Pues ella Nos dice Remán mar Adentro Y que Ella Sea la que Por medio De su Hijo Jesucristo Transforme Nuestros corazones Ya sabes que Lo expliqué El año pasado Pero no me importa Repetirlo Muchas veces Lo genuino Y lo distintivo De la Virgen Del Carmen Es su escapulario Y la Virgen Tiene hábito También Lo llaman Un vestido Pero Probablemente La Virgen Del Carmen Es Lo que lleva Ese hábito Que es lo marrón De dentro El escapulario Es la estola Que lleva Por delante La Virgen Del Carmen No lleva Manto Escapa Hay que entender Porque queremos Convertir la capa En manto Dentro de la iconografía De la Virgen Del Carmen Si vais a un convento En una solemnidad De fiesta Importante Veréis Fácilmente Repetida Esta escena El hábito Con el escapulario Y En los momentos Más solemnes Se pone La capa Que es crudita Tampoco Blanca 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 Más bien delino Un poco Ese tono Que tiene Ella Y Esta es la iconografía De la Virgen Del Carmen Su color marrón La Virgen Del Carmen No la podemos vestir De negro Porque no la vende Los dolores Cada Cada Virgen Tiene su propia Iconografía Su propia Representación Por tanto La Virgen Del Carmen No lleva No lleva Manto Escapa Lo que pasa Que Si os dais cuenta La Virgen Del Carmen Del Percher Si os dais cuenta Escapa Escapa No pasa que Está tan riqueta Bordada La capa Que 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 parece Manto Pero Propiamente Si os dais cuenta Es cortita Si os dais cuenta La Está preciosa Como siempre Ella no la necesita Mucho Pero Está muy bonita Muy sencilla Muy clásica Nos ponemos de pie Para la oración De bendición Dios Padre Que con el Hijo Y el Espíritu Santo Que ha actuado Con vosotros Según la grandeza De su misericordia Os proteja Siempre Con su bendición Oh Dios En los próximos días Para la veneración Pública De la Virgen Del Carmen Y bendice Y proteja A la familia Que lo ha donado Y a todos vosotros Que Dios Padre Todopoderoso Os bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues ahora Antonio O alguno Que explique Cómo vamos A ir hacia La capilla Y del Espíritu Santo Le שהוא Que laents Sanctifica Lle Estudio A la Pues ahora Vedí Votas Porque la Verdad Amén Mi Dios Padre San 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 de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen del Carmen, regalamos. Virgen del Carmen 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 Tu gloria no resplandó, que en el cielo tan solo te ama, me voy, Virgen Santa, 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 Vir Más en mi amor te olvidaré, Madre mía, Madre mía. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré, tu no te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré. Más en mi amor te olvidaré.